El día cumplimos 28 años de vida, 28 años formando profesionales técnicos en las seis carreras profesionales. Ya me han cedido mis colegas, nuestro instituto, pues, haciendo un breve historial, se creó el año de 1987, un 24 de julio con la resolución ministerial número 210, con las carreras profesionales de agropecuaria y enfermería técnica. Bueno, es un orgullo para nosotras estar estudiando en este instituto, ya que, pues, simplemente nos favorece también a la juventud de espinarlo, ya que a veces no podemos por recursos económicos si no están lejos como Arequipa, Cusco u otros lugares. Gracias. 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 Gracias.